Hace de los 12 años que estoy en la calle trabajando, mejorándome. Es muy emocionante, perdón. Pero esta emoción, digo, tiene que ver también con el reconocimiento de la gente, ¿no? Sí, sí, es así, digamos. Hace mucho tiempo que vienen de un lado o del otro proponiéndome que yo me vinculé a la política. Y bueno, han pasado muchas cosas en el medio que me dieron fuerza, un fortalecimiento familiar también, laboral, social. Quisieron que tome la determinación ya con 41 años y ya medianamente hecho con familia, con trabajo. Comprometerme con la ciudad, comprometerme con el pueblo, con toda la comunidad, con los barrios donde fuimos a recorrer. Con toda esa gente que se acercó hace bastante tiempo que me viene hablando que pelado involucrate, pelado vos deberías estar acá, pelado acá. De un lado o del otro, tomá las riendas y algún día alárgate. Y bueno, nunca lo pensé porque siempre uno trató de hacer lo mejor para todos, sin faltar el respeto a nadie, rendir con todos. Es mi lema, es mi forma de ser, más allá de quién esté o quién no en el poder, siempre traté de hacer todo lo mejor. Y bueno, hay una serie de cosas donde uno puede tomar la determinación y decir, bueno, no, basta. Hasta acá llegué, hasta acá se pueden hacer un montón de cosas en San Carlos, hay que comprometerse. Y bueno, hay que comprometerse. Estamos expuestos todos, Francisco, Ale, Rachel, todos estamos expuestos, Elina, a la crítica, porque es así. Pero todos critican de afuera y nadie toma las riendas. Y ahí se compromete. Es feo, viste, hablar de afuera, criticar. Pero lo bueno es que hay que asumir el compromiso, comprometerse con la gente, porque hay mucho para hacer en San Carlos. Nosotros queremos mostrar una forma de hacer política nueva, buena, sana, sin tener diferencias con nadie, con diálogo, consensuando, tratando bien a las personas. Los que no piensan igual a nosotros no son enemigos, son personas que tienen otra ideología y la respetamos. Pero estaría bueno juntarse, hablar y trabajar en conjunto. Acá tenemos que trabajar por San Carlos, no es una rivalidad de subdividir a San Carlos y a ver quién tiene la tajada más grande. Necesitamos trabajar en conjunto, porque el beneficio es para San Carlos. Entonces, ahí nace mi compromiso, que se pueden hacer un montón de cosas tratando bien, sin imponer, sin maltratar, con diálogo. No imponiendo, imponiendo, imponiendo. Y claro con el mensaje. Basta de doble discurso, basta de mensajes que no son realmente los claros, confunden a la sociedad. Basta de generar esa diferencia en la gente, porque uno piensa es peronista, porque uno es ginerista, porque el otro le cambiemos. Basta, o sea, por favor, basta, porque necesitamos, entre todos, hacer crecer a San Carlos. De manera industrial, de manera social, de manera cultural. Estamos siempre viendo qué tajada podemos sacar, o quién pone la placa primero. Hay veces que estamos más preocupados porque llegue la placa desde Rosario con un comisionista y la obra no está terminada. Entonces, pero la placa la tenemos, entonces estas cosas bastan, ¿entendés? Toti, esto también, digo, estás muy contenta también, estás muy emocionada. Sí. ¿Te imaginabas...? Perdón, pasaron un montón de cosas. Hoy pasamos un montón de cosas. ¿Hoy? Pasamos un montón de cosas internamente, arrancamos la mañana ya para atrás. Con... Ahora Toti por ahí lo va a comentar también, pero... Toti, ¿te escuchamos? Puedes. No quería llorar, pero puede pasar. No, primero agradecer, sí, no, no me lo esperaba Freddy. Obviamente que tenía la fe, pero ciega, total y confianza en el equipo. Primero entramos con un equipo representando a un partido, como siempre digo, no solo por y para, sino con San Carlos. Y ahí está la clave, ¿no? Como había dicho en la presentación, que ahí es donde, en ese con, es donde se da el diálogo. Y que es lo que necesitamos, un diálogo que nosotros empezamos a tener con gran parte del equipo que está acá atrás. Y que agradecemos, agradezco en nombre de los tres que estamos acá, pero de toda la lista. Agradecer a la gente, porque claramente estamos en democracia y son ustedes, los sancarlinos, los que eligieron que estemos acá. Así que espero y esperamos todo el equipo, y principalmente con Ariel que ingresamos, no defraudarlos. Los errores vamos a tener seguramente un montón. Pero bueno, es parte de esto y tuvo un problema personal, entonces prefiero no hablar mucho más. Muy bien. Y agradecer nada más al equipo que está acá, a mi familia, obviamente, y a la comunidad que es la que nos eligió. Y bueno, una vez más, estos también son hechos, y hechos irrevocables, y bueno, se vienen en las urnas. Así que gracias. Gracias, Toti. ¿Cómo andas, Iván? Muy bien, realmente muy bien. Como dicen los chicos, pasamos muchos sentimientos. ¿Todo hoy? Todo hoy, sí, sí, en particular, y bueno, uno personal también. Bueno, yo una vez, la primera vez que pude acompañarlos desde que estuvimos en campaña, por temas laborales, salud, por no habernos podido acompañar. Primero también agradecerle a todos los sancarlinos que nos eligieron, y vamos a hacer las cosas bien para todos. Bien. O sea... Ariel, en algún momento cuando escuchábamos a, cuando se hizo el lanzamiento del partido, que habló Hernán, habló Claudio, decían, este, vamos a competir en esta contienda electoral. Ya se sabía tu nombre, no lo habían dicho. Pero queremos transformarnos en una alternativa para el 2023. Queremos tomar las riendas de la conducción de la ciudad. En estos dos años, imagino, después de este semejante caudal de votos, el objetivo es cómo solidificar este caudal electoral, pero también, digo, para el oficialismo actual, la visión puede ser, bueno, pero se va a dividir la oposición. ¿Cómo lo ves a esto? Mirá, nosotros, siempre que uno piensa, piensa en grande. O sea, siempre que uno se involucra, se involucra en grande. Para hacer las cosas a media no hay que involucrarse o hay que hacerse a un costado. Uno sí toma una alternativa y una decisión con un compromiso para ir adelante con un partido nuevo, un partido chico, sin la billetera que tienen los otros, ¿me entendés? Arrancar bien de abajo, muchas cosas ad honores. El mensaje era claro, el mensaje era trabajar, brindarle algo nuevo a la gente que lo venía solicitando. Sabíamos que íbamos a hacer una buena campaña porque era el objetivo que estaba establecido desde el primer momento. Sabíamos que corríamos con, por ahí, una cuestión social de decir, bueno, pero tenés concejales que eran del otro partido y tenés exconcejales trabajando de otro partido. Pero es algo nuevo, o sea, es algo nuevo. Y gracias a Dios que está esa oposición, gracias a Dios que existe esa oposición en San Carlos. ¿Qué sería si no hubiese oposición en San Carlos? Entonces, cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta del potencial que teníamos porque agradecer infinitamente de corazón a las más de 30 y pico personas que tenemos trabajando con los grupos de trabajo y los equipos de trabajo en el fondo. Y sabíamos que teníamos el potencial para poder ganar esta contienda y ya pensar en el 2023, que era el objetivo que teníamos pensado desde el BAMO. No sé qué va a pasar acá en el 2023. Lo que sí yo quiero darle a entender es que nosotros somos gente que sumamos un compromiso, somos gente transparente, gente que queremos trabajar para y por San Carlos. Queremos tener nuestra oportunidad de demostrar las cosas que podemos hacer. Hoy tenemos una responsabilidad doble. La gente nos eligió y tenemos que trabajar para esa gente. Personalmente voy a hacer lo imposible para que el Ejecutivo me escuche, me escuche y escuche a la sociedad que fue la gente que nosotros nos eligió para que todas las cosas, haya un diálogo, haya reciprocidad entre ambas partes y queremos darle ese valor y ese prestigio que el Consejo necesita tener. Bien. 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 Bien.